¡Suscríbete al canal! Así que bueno, yo lo voy a llamar y vamos a pelear entonces. Uno de acá, uno seguro que va a salir campeón. Así que vamos, esa es la actitud. Vais llamando. Aljón Florescente de Arroyo. Vamos, vamos. Váyase, a ver, perdón. Que se vaya preparando Inmi sentado en el tronco y con Revertido Jr. Vamos. No te preocupes por mi espalda. Golpe a mi suerte que arriesgo yo. No te das cuenta que estando en la lona también puedo pegar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la pantalla de QM. Bienvenidos a Lucha Extrema. ¿Dónde vive el poder? ¿Dónde están los mejores? ¿Dónde podés ver el mejor wrestling de Sudamérica? Aquí comienza una nueva fecha de Lucha Extrema y vamos a tener una jornada apasionante. Recordá el concurso que se ve en nuestro sector VIP. Allí están cómodamente sentados los ganadores de esta fecha. Pero vos también podés ganar mediante nuestra página de Facebook. Allí está el concurso. Quiero estar en el VIP de Lucha Extrema. Me gusta compartir y venís a compartir con nosotros una fecha apasionante como hicieron estas personas que participaron y ganaron. Y ahí están, en nuestro sector VIP, cómodamente sentadas. Y además tenemos un programa muy veloz en el día de hoy. Tan veloz como las bicicletas de Lucha Extrema que acaban de salir. Son la novedad del mercado. Mirá qué diseño. Mirá ese asiento anatómico. Mirá los frenos V-Break y las llantas de aleación. Pedilas también en Facebook. Estas son las bicicletas de Lucha Extrema. Pronto, la de tu luchador favorito también. Ahora sí comenzamos con esta fecha. Torneo apasionante República Argentina La Plata. Capital Nacional de la Lucha Libre Profesional. Aquí comienza Lucha Extrema. Aquí aparece el Ninja. Es Joe Frank, el American Ninja. El que está sufriendo constantemente. Los embajadores. Los embajadores. Está recibiendo las constantes agresiones de Tito, el abogado. Personaje resistido, Joe Frank, el American Ninja, pero con una habilidad extraordinaria. Sobre cuadrilátero. Ahí está el Ninja. Haciendo gala de sus movimientos. Los embajadores. Los embajadores. A Joe Frank, el American Ninja, recordemos que ya tuvo su presentación con victoria gracias a la dupla Tutu y Biloni. No le gusta la idea del American Ninja de enfrentar a una mujer. Pero ha demostrado Stacy Boom que está a la altura de este campeonato y viene con qué. Rodrigo García Rosendi como es habitual. Va a estar arbitrando este combate. Recordemos que Joe Frank, el American Ninja, viene de una victoria ante Rubinstein y Stacy Boom de fecha libre. Todo listo, dispuesto entonces. Hace la señal, comienza el combate. El primero de esta fecha entre Joe Frank, el American Ninja y Stacy Boom. Stacy Boom. Joe Frank, el American Ninja. Primerea el Ninja, golpe en el abdomen. La empuja hacia la lona, cae de espalda. Mucho diálogo entre Joe Frank y Rodrigo García. Ahí está el cachetazo de Stacy Boom rápidamente. Joe Frank, el American Ninja, comienza a golpear al estómago. Frenó, pero no pudo reaccionar Stacy Boom. De esquina a esquina, tres cuartos del Ninja, empatada en la zona intercostal. Repite el Ninja en la zona abdominal. Quiere quitarle el aire a Stacy. La señal de Rodrigo García Rosendi para que abandone y le ponga la actitud de luego de esa llave antirreglamentaria. Ahí está la guillotina del Ninja. El coteo en uno, en dos y sale rápidamente Stacy. Primeros movimientos. De castigo intenso por parte de Joe Frank, el American Ninja. Todavía no hay reacción de Stacy. El aliento del microestadio sudamericano para Stacy. Ahí se viene el cambio, el Ninja, el esquinero. Y se levanta el público ante la reacción de Stacy. Patea en la esquina. Topetazo de Stacy al coteo. Uno, dos. Rápidamente sale el Ninja y para asegurarse de la acción, toma la soga para interrumpir el coteo. Ahí está en una variante de catapulta. Nuevamente el coteo que llega a dos y Stacy quiere terminar rápido con el combate porque sabe que el Ninja tiene una gran capacidad aeróbica. Sabe que el Ninja tiene aguante y ahí lo patea. Y ahí va con la hurraca rana. Golpe en los oídos que hace que Stacy afloje la presión de esa toma. Y el Ninja sigue reventando la lucha. Ahora va el esquinero Stacy. Nuevamente el cambio. Arriba. Cae parado John Frank ante un intento de cabo hoy. Dice conmigo no el Ninja. Esto es bastante fácil para mí. Conmigo no. Ahí va la percha con Teo que llega a dos. Duro el Ninja, duro. Por una cuestión genética obviamente. Tiene mayor poderío el Ninja que Stacy. ¿Qué se las está rebuscando en la lucha? Y ahí va con la cowboy. Creo que se va por la quinta puesta de espaldas. Y salen dos el Ninja. Tiene que castigar más Stacy. Tiene que golpear más el Joe Frank en el American Ninja si quiere victoria. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Golpea el tome del Ninja. Y está con la palanca de brazo. Recuerden la red social Facebook en Lucha Extrema. Ponen me gusta y toda la información de esta empresa de lucha libre argentina. ¡Muy bueno lo de Ninja! ¡Muy bueno lo de Ninja! ¡Movimiento admirable! ¡Movimiento admirable! ¡Movimiento admirable! ¡Movimiento admirable! ¡Movimiento admirable! Una grandiosa habilidad en el manejo de cuerdas. Segunda y tercera. Y luego codazo de espaldas. Que hace que Stacy Boom esté a un paso de la derrota. Aunque llega a dos el conteo de Rodrigo García Rosendi. ¡Vamos Stacy! ¡Arriba de la tercera Stacy! ¡Vamos Stacy! y salen dos, nuevamente, no llega el conteo, tres, numeral, si se puede, si se puede, que no decaiga Stacy, todo el estadio, todo el micro estadio sudamericano, alentando Stacy, afuera el ninja, se agarra de la sonda y vuelve, golpe bajo, que hace Joe Frank, arriba, y esta la saca de la galera el ninja, movimiento, realmente imponente, otra toma más que aparece, en la vasta, en la vasta cantidad, de movimientos de Joe Frank, el American Ninja, el labio al piso, ahí está el giro invertido, codazo, impactó, decenas sobre el hombro de Stacy, que no encuentra, la llave para abrir la puerta de la victoria, domina Joe Frank, el American Ninja, impacta en la cabeza de Stacy, contra el alginero, ahora, el cambio, sube el ninja, y otro movimiento, colosal, de Joe Frank, el American Ninja, todavía no dije tremendo, pero ya lo voy a meter en algún momento, no desesperen, ahí está, con la llave de rendición, no se rinde Stacy, es el momento del ninja, el ninja, se rindió, se rindió, se rindió, se rindió, suelte, 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 Joe Frank, ganó, 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 ganó el ninja, ganó Joe Frank, el American Ninja, con una llave de sumisión, se lleva la victoria, el enmascarado, ante el enojo de Stacy Bomb, que lo puso varias veces de espalda, Joe Frank, el American Ninja, pero no pudo alzarse con la victoria, se retira el ninja, pero los aplausos, son para Stacy, que ha conquistado al público, pausa, 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 y volvemos con más lucha extrema.